muy buenas gente aquí les habla roces 17 en este vídeo les tengo una noticia muy buena o que tenemos por aquí el desarrollador de un anuncio del galaxy life muy bien sin más que decir comenzamos muy bien lo primero que están viendo es el anuncio del desarrollador live cover versión en inglés y ahora en español si te dio hueva el héroe de pausar el vídeo te daré un resumen el desarrollador pudo arreglar un error que les impedía decidir una fecha de lanzamiento entonces a partir de este momento que estás viendo este vídeo ya estarán decidiendo una fecha de lanzamiento increíble no bueno sólo es cuestión de esperar un poco más también quiero decir que llegamos a los 100 y un seguidores muchas gracias por el apoyo a mi canal ya estoy de vacaciones y seré más activo bueno sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós